Bienvenidos chicos a la barroquia del Váter Zorro donde ha incorporado un nuevo póster, aquí un nuevo fichaje apelando a la nostalgia del Váter Zorro que esa película la vi yo en el cine con 7 años Pero antes de comenzar, chicos, ¡actívense! La misa de Padre Zorro ¡Activos! ¡Suscríbanse! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a vuestra reunión semanal donde el Padre Zorro os cuenta, os tira ahí un poco al pecho pues diversos acontecimientos de nuestra querida comunidad fitness, pues durante la semana, ¿no? Como cabía esperar Padre, ¿qué ha ocurrido esta semana? Cuéntanos Estamos expectantes Pues chicos, una semana bastante tranquila, no os voy a mentir, pero sí que es verdad que le hemos metido marcaje a Amdoni Amdoni ha estado en boca de todos porque se está preparando para un certamen de culturismo natural y digamos que a ocho semanas ha habido un declive físico y la gente se está preguntando ¿Qué ha pachado? Y claro, han surgido varias cuestiones Antes se chuzaba y era muy samurái de la aguja Ahora ha tenido que cortar dosis para este certamen de culturismo natural donde le van a meter marcaje, lo que viene a ser cuando va a mear, ¿no? Que te mete el otro ahí, te clava la mirada en la nuca, vas a mear y el otro te mira, pues como meas Entonces hay gente cuestionando eso, ha dejado las chuches, otros dicen No, si este declive significa que es natural porque si no fuera natural no tendría este declive Sin más dilación, comentamos con los entantes que eso, al final, chicos, que os hago aquí el embudo del tiempo, ¿eh? Hasta el final no sacamos la perlita de esta corona de noperos Bien, como primer entrante tenemos la recuperación de la maléfica rodilla del príncipe encantador Y sí, porque esa rodilla está un poco, un poco pocha Se me ha salido la puta rodilla, nano, ya veremos qué coño La rodilla del príncipe encantador Y sé que no voy a ir al cielo por esto Pero la rodilla del príncipe encantador es el bíceps a The Titan Puede ser, porque ambos se han lesionado dos veces lo mismo Bueno, técnicamente creo que The Titan se jodió los dos bíceps Lo cual, no voy a hacer bromas Pero igual está más compensado Pero el príncipe no, el príncipe no reparte las lesiones Todo se focaliza en esa rodilla que está un poco, pues, maléfica Es una profecía en torno a esa rodilla Sé que no voy a ir al cielo, pero chicos, son cosas que han ocurrido Tampoco pasa nada, yo ya no podemos volver atrás La cosa es que la recuperación va viento en popa Esa rodilla maléfica está recuperando la movilidad Y el príncipe esta semana, pues, con ese entusiasmo, ¿no? Que le caracteriza esa efusividad Esas ganas de vivir, de comerse el mundo Pues, nos ha mostrado que la rodilla va, pues, que va bien Buena movilidad Está recuperando cierto tono muscular Sí que es verdad que se ve una descompensación muscular Comparado con la otra pierna La pierna pocha se ve que ha perdido bastante masa muscular Y algo ha recuperado El cuerpo humano es la hostia, eh Porque tardan mucho en crear masa muscular Pero te ponen ahí, nada, una escayola Un par de semanas Y se te queda la pierna como un jilguero Yo no digo que se lo merezca Yo no digo que esté bien Pero sí que es cierto que Sabiendo que está en el punto de mira de las cuentas de memes Yo cuando veo estas historias Remangándose Lo que ven a ser los pantalones Es inevitable que piense Príncipe, a ti te gusta, eh Al príncipe le gusta salir en las misas Y en las cuentas de memes Y tú dirás No, está siendo el mismo No, señores, no No está siendo el mismo No, por favor, que no sea así, eh Me cago en la puta Qué pereza A este tío le va la marcha, eh Que a mí no me engaña, eh Le va, eh Lo cual me parece muy bien, eh Hay que estar ahí por encima de las críticas Y ante la adversidad Continuamos Príncipe, por favor No me esquíes, eh Que te rompes Nos gusta ir a entrenar con el móvil Porque entre serie y serie Te pones con el multitasking Y no de tareas, eh Sino de zorritas, cabrón Zorro Te pones ahí entre serie y serie De prebanca Y venga ahí a contestar, eh Que te cojo el móvil, zorrón Y sé que estás hablando con varias, eh Y lo sabemos, eh Diosito nos quiere monógamos En parejas De dos Nos gusta ir a entrenar con el móvil Ya sea para chatear ahí Con las diversas minitas O para la música O por lo mejor Porque cuantificas tu entrenamiento Como dice la ciencia En el móvil Que también te digo, eh A Diosito no le gusta Que tiren las mancuernas Al suelo Por lo cual Diosito, Diosito Proverá Hágase tu voluntad Y no la mía Esta semana Borja San Félix Aparte de esa recuperación Casi mágica Que está obteniendo Ha tenido un poco Un poquito De rapapolvo Y no he sido yo, eh Ha sido un científico La ciencia Hay un científico Que se llama Álvaro Treiner Que, digamos Ha estado siempre Un poco en la órbita Del gran referente Power Explosive Es que si te fijas En la comunidad de fitness Power Explosive Ha sido siempre Como un poco Como el sol, ¿no? Ha sido como la gran órbita Y todo el mundo Ahí alrededor de él, ¿no? Pues Álvaro Treiner Ha sido uno de estos Que durante un tiempo Fue su mano derecha Para todo Puede ser Puede ser Vosotros sabéis Que Power Explosive Cada X tiempo Mete a uno nuevo Y tiene que ser Su mano derecha Su Smithers Sí que es verdad Que empiezan Como su mano derecha Pero luego Hacen su carrera En solitario Cago en la puta Que zorros también ellos, eh Ya sabéis que yo no soy formulador Que Power Explosive Siempre parece como El malo de los látigos Pero también los otros Son un poco zorrones, eh Y me parece bien ¿Y por qué formó parte La Chupi Pandi? La cosa es que Álvaro Treiner A día de hoy No sé si es la mano derecha De Power Explosive Lo único que sé Es que es un científico Con bastante reputación Que bueno La metió un poco Al Borja Sanfélix Un poquito En la boquita Producción Échatelo Gracias Producción ¿Qué es lo que ocurre? Influenciadores Como Borja Sanfélix O Esperanza de Entrenamiento Están siempre En la tesitura De subir mucho contenido En torno a Rutinas un poco Pues magistrales ¿Qué es lo que ocurre? Que calidad y cantidad Pues no se puede Las redes sociales El algoritmo Te pide cantidad Por lo cual La calidad Abandona el chat Entonces muchos De estos influenciadores Se ven abocados A subir Pues auténticos Truños Pero eso sí Que engatusa Al ojo humano Al ojo del espectador Y suben rutinas Que las ve Diosito Y dice Diosito Tú no me asesoras La cosa es que El príncipe subió Como una especie De distribución De ejercicios De pecho Para tener unas buenas Merluzas Y digamos Que Álvaro Treiner Le fue desmontando Pues todos los ejercicios Diciendo Caca Pues caca Aquí por ejemplo El príncipe Hacía una de Venga Es como una especie De pres con mancuernas Pero como si lo hicieras Unilateral Por tiempos Mantienes arriba Haces una Mantienes Haces una Haces una Y dices tú Príncipe Cago en Dios Y le dice Álvaro Treiner Cuando mantenemos La mancuernas arriba Nuestro pectoral No se lleva de estímulo Ya que no hay apenas Demandas de rotación Sobre el hombro Las demandas Que hay son De compresión Por lo que Aguantar arriba No genera Un beneficio extra Príncipe Que no macho Que no Para que el otro Queda así muy guay No Bum Por turnos Príncipe Que no estás pegando Pulletazos De hecho Lo convierte en un ejercicio Unilateral Y por ende Más inestable Y sabemos que Para aplicar fuerza Necesitamos estabilidad De ahí que decían Lo de cómo se llamaba Esta mierda macho Que se puso muy de moda El leg drive ese Me encanta el leg drive Leg drive ahí Ancla bien tus piernas Al suelo Y empuja Luego el otro ejercicio Pues le vuelve a poner En su sitio Ya hemos hablado De que no tiene ningún sentido Hacer un empuje Con las mancuernas Tan pegadas Ya que dichas mancuernas Generan una fuerza De rotación interna La silencia Está pegando aquí En el pecho Que no veas Por ende Los rotadores externos Tienen que trabajar Sin ningún beneficio Y se pierde mucha alineación Y con ella Perdemos eficiencia A la hora de aplicar fuerza A mí siempre me ha gustado Un poco juntar las mancuernas Alguna vez Se siente rico No va a matar aquí Que si más el centro Del pectoral Seguero es igual Cuidado Hijos de puta Hijos de puta Le puso en su sitio En todos los ejercicios Porque básicamente El príncipe es mal Todo mal Pero no os voy a leer todo Porque esto se alargaría mucho Y es la misma dinámica Ya por último Aparece Con señal de victoria Y dice Y no No busco salseo Mis huevos Álvaro Mis huevos Me hace mucha gracia Yo no busco Si no buscas No lo hagas No, no Esto sí que no te lo compro A mí los dignos Los dignos Me cago en la puta Si buscas salseo Y si no Cállate No conozco personalmente A Borja Sanfélis Felicidades Sigues por el buen camino Y no tengo nada En su contra De hecho Me parece que hace Un trabajo Road Crazy De motivación Y que anima a mucha gente A moverse Pues a mí me Me da una pereza A mí me da Ganas de apagar la televisión Pero me parece importante Puntualizar que una cosa Es entrenar y moverse Y otra entrenar y moverse Bien Por lo cual Príncipe Mal Todo mal Y sí Si buscas salseo Cabrón Yo de verdad Hay que ir de frente En esta vida Yo soy un sinvergüenza Y siempre lo diré Pero a mí esta gente Que va de dignos Como por ejemplo Esto man reacción Que esta semana Ha vuelto a reaccionar Toda la vida Echando peste Sobre cierto tipo de contenido Y ahora Eh Sibilino Eh Cago en Dios Es que eso no lo soporto Si eres un cara dura Vete de frente Luego también la típica de Me la habéis pedido mucho Se está comentando No, no, no Lo quieres hacer Punto La típica de los influenciadores Chicos Os enseño mi ratón Logitech Porque me habéis preguntado mucho Un 10% de descuento Mis huevos Te han preguntado mucho Es muy sucia esa Muy típica Logitech Págate ahí una promo Hijos de puta Hijos de puta Yo en esta vida He visto todo tipo de spotters Normalmente son bastante malos Porque por más que les des Las directrices oportunas Ellos hacen lo que les sale De los huevos Tú le dices No toques Salvo que yo te diga Ayuda Yo Verbalmente Y tú estás luchando Esa repetición Que dices tú Esto es gloria Y está subiendo Está todo controlado Es bonita Coño Es un PR Y va y toca No toques Spotter Los spotters Han sido creados Para joderte Los mejores PRs De la historia Pero típica repetición Pero típica repetición Que dices tú Es que es bonita Es música clásica Del levantamiento Y toca Todos tenemos A un amigo Que toca Madre Que hostia Le da Cuando no hay que tocar Y está ese Como para dejarle A solas con tu novia Deja las solas Me cago en la puta Voy a tope Si te toca la barra Te toca la novia Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radars Y trago el encima Voy a quitar los frenos A esta bicicleta La cosa es que esta semana Ha aparecido una versión De spotter Que a mí me gusta más Porque es el spotter Cariñoso Se prepara para levantar 400 kilos No llega ni a hacer El movimiento Porque algo pasa No se debe colocar Muy bien Y digamos que se cae Y cae pues En esas cuerdas De seguridad La cosa es que Nuestro spotter Le mete un abrazo Como si fuera Un cinturón de seguridad Y bueno Pues le hace alguna Caricia que otra A ese calvo Que se lo merece La más brillante estrella Es la que veo yo en ti Porque es calvo Y los calvos Estamos muertos en vida Los calvos merecemos Subvención No voy a decir Los de hijo de puta Pero vale ¿Tú alguna vez Has ido al gimnasio Y has hecho una sesión De entrenamiento Sin observar en la sala Ninguna camiseta Obsessive? Tú sí Porque yo no eh Yo actualmente Cada vez que voy al gimnasio Sé que van a ocurrir Dos cosas Una es Que voy a tener que esperar Coger el ticket De la pescadería Para mi turno Porque están masificados Los gimnasios Y la otra es Que va a haber Algún tipo de mozo Con la camiseta Obsessive Y sabes que Siempre ocurre En estas dos Hoy en día Ir a un gin Y no ver una camiseta Obsessive Es algo muy raro Pero claro Tú ya te vas a comer Un kebab Para desconectar Y salir de esa vida Business Pero es muy difícil Desconectar Cuando te viene Flashback De Vietnam Porque te encuentras Una camiseta Que pone lo siguiente Tú intentando olvidar Obsessive Y antisocial Y te viene ahí El tío Que te está cortando La carne Para el kebab Y tiene una camiseta Antitacos Todos sabemos que los powerlifters Tienen sus costumbres Y hay que respetarlas Necesitan un pack Para ir a entrenar Y montar un campamento base Que ni Estados Unidos En Irak Pues se les respeta Que necesitan ir al baño Para meterse Un gramo de cafeína Porque si no No son persona Se les respeta Que se tienen que dar de hostias Porque si no No levantan Ni sospechas Se les respeta El tema este De las hostias Que son como una especie De hostias Para estimular Para despertar Para sacar Su furia interna Yo me pregunto Si no le pega ¿Qué pasa? ¿No lo levanta o qué? Si no le pega No lo levanta Pues vaya mierda de tío Los powerlifters Se supone que son tíos duros Rudos Y fuertes Sí Pero sin un gramo de cafeína Y sin una hostia No lo levantan Pues vaya puta mierda Sinceramente No te dicen que no hay que tener dependencia Que hay que soltar Que cuantas menos cosas necesitas Más rico eres Pues estos hombres Si no les das una hostia Es que no levantan nada Sinceramente Son un truño Ahora en serio El tema de las hostias Bien yo lo entiendo Para sacar un poco La furia interna Para despertar un poco Va a estimular Lo que tú quieras Pero es que a este paso No le va a despertar Es que le va a dormir Le va a dejar en coma Es que el nivel de las hostias Está subiendo Esta semana chicos Tenemos una noticia Muy importante Porque el señor Don Jesús Varela Goycochea Creo que lo he dicho bien Ha levantado 230 kilos En pecho banca Él solito En su gimnasio Con 45 años de edad Y pesando menos De 90 kilos Y hay que señalarlo Yo creo en él Digo que es Nati Nati 45 años Solo en su gimnasio Pesando menos de 90 230 Bim bam Del pecho Al techo Y con un método Que no es la ciencia ¿Nos vamos a papers o qué? La ciencia Desde los albores De la comunidad fitness Nunca ha verificado El método Bilbo Le ha dicho que está mal Todo mal A pesar de no cumplir Con las directrices De la ciencia El método Bilbo Le ha hecho Mejorar al señor Bilbo Don Jesús Varela Hasta los 230 kilos En pecho banca Lo más gracioso De este PR Es que le faltaban Discos olímpicos Y ha tenido que pillar Los típicos discos Que el agujero es más estrecho Y ahí no entra O se hace discos Con un diámetro inferior Al grosor de la barra Como me pasa a mí Entonces ha hecho un apaño Un poco guarro Ha puesto eso ahí Con una cinta ahí Bien apañado ¿Queda guarro? Sí Pero yo también creo Que queda más épico Luego al final Siendo zorro viejo El señor Bilbo Bolsón Ha pesado Esos discos Porque la gente le va a decir No, pero no son discos homologados Entonces no sé qué No sé cuál Y resulta que han pesado más No son discos homologados Pero han pesado más Entonces ha levantado más De 230 kilos En las redes sociales Tienes que hacerlo todo Como para subnormales En plan de Para que no digan nada Peso esos discos Los otros no los peso Porque son de Salter Pero estos los peso Porque son de Domios ¿No? La marca esta de Caló Bueno señores Llegamos al punto Ha sido el vídeo Al núcleo de incendia La perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Pater zorro ¿Qué ha ocurrido con Andoni Vindes? ¿Team Tremboloni O Team Naturoni? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Andoni Vindes ha enseñado Su físico A ocho semanas De esa competición Con el culturismo natural Y digamos Que ha desatado un poco El caos La gente se ha preguntado Que qué ha hachao Según palabras textuales De Andoni Vindes Está aguachao Está muah guau Eso hay mucha agua Y digamos Que está pues vacío Las reservas De glucógeno muscular Dentro de su músculo Pues no están Están vacíos Están depretados Entonces Agua Retenido Inflamado Por los entrenamientos Lo ha señalado él también Y completamente vacío Depretado En consecuencia Un físico Pues que dista mucho De su mejor versión ¿No? De su prank Y la gente ha visto eso Y claro La gente a veces Tiene un poco Mentalidad lineal ¿No? En plan de Si hace 10 semanas Estabas así Cuando faltan 8 Tienes que estar mejor Sí Pero no Porque el cuerpo Es muy complejo Él seguramente Ha seguido bajando Ese porcentaje graso Corporal Pero si el músculo Está vacío Pues tú te ves Como si estuvieras Menos definido O sea Yo te explico Tú si tienes el músculo Lleno Y virtuoso Digamos que Aún con un porcentaje Graso superior Te puedes ver Como más definido ¿Me explico? ¿No? Y en cambio Con un porcentaje Graso menos Si tienes el músculo Completamente vacío Te vas a ver Menos definido ¿Se entiende? ¿No? Porque el músculo Virtuoso El músculo lleno Es que te da Te da forma ¿Sabes? Entonces Ocurre esto ¿Qué es lo que ocurre? Que ingenieros de internet Pues muchos no son Conocedores de esta situación Entonces Pues ha cundido el pánico El drama El drama no ha tardado En aparecer en nuestra Querida comunidad fitness Y digamos que Las reacciones han ido Volando Pues como cuchillos ¿Stromman Reaction Ha reaccionado? Puede ser que sí Os las leo Pregunta eh Es una pregunta Analizando el declive físico De Andoni A 8 semanas De competir Esto no es una pregunta eh La cosa es que esto es un declive temporal Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe tu prima La de las verbenas eh Cago en Dios Cuidao con tu prima eh Cuidao Lo sabemos todos Que esto es algo temporal Y que este señor va a salir Pletórico Porque tiene masa muscular de sobra Porque su preparador Es un tío Que hace las cosas bien Y sabemos todos Pero finalmente Que va a salir vigoroso Pero este espejismo Ha servido Para sacar a la palestra Un tema muy interesante Que es el de su naturalidad Que es un tema Que digamos No ha quedado zanjado Siga habiendo Joder hostia puta Hay una cruzada Que ni los cristianos Conta los otros No voy a decirlo Y mucha gente opina Que si Andoni Fitness No fuera natural No se vería así Así de mal En esta situación En estas circunstancias Si fuera un samurái De la aguja No se vería así Se vería más Más pétreo No más Como si fuera una piedra Que también te digo eh Andoni En su declive En su peor versión Retenido Y depletado Madre de amor hermoso Este tío es un prodigio Te lo digo de verdad Pero es que incluso Aunque no sea Nati Sigo pensando que es un prodigio De verdad Las líneas que tiene Es un tío Estético Galante Es como un rinoceronte Eso Por señalar El tema B Si fuera samurái De la aguja Se vería de otra manera Lo comentó Víctor Valdivia Lo comentó Strokeman Reacción Y lo comentó También Mi maestro Alguien que no fuese natural Tu aspecto No se quedaría Yo creo Así Pero no tiene Esa rocosidad Tan típica De No sé Empieza el vídeo Me gusta Un buen físico Pero tiene un aspecto Bastante Bien Bastante natural Andoni no sé qué Andoni no sé cuánto Mira vamos a ver Yo no soy defensor de nadie Pero tenéis que tener Varias cosas en cuenta ¿Vale? Y esto lo comento ¿Por qué? Porque para mí Creo que es importante El expresar todo esto Y que lo tengáis Vosotros también en cuenta Alguien que lleva En déficit No sé cuántas semanas Y ahora encima Está en depresión El cuerpo no se va a ver bien No se va a ver bien Y encima No podéis decir Oye que ya no está Utilizando sustancias Todo lo contrario Si se le ve peor Es precisamente Porque no está Utilizando nada Ya que no tiene Un efecto anticatabólico De ciertas sustancias Bien Demuestra esto Irrefutablemente Que Andoni es nati Porque claro Si no fuera nati No tendría esta Pues este bache Podríamos decir Este bache Que vuelvo a repetir Dentro del culturismo natural Es inevitable Y significa Que va todo bien Significa un error En la preparación Que quede bien claro ¿Significa esto Que irrefutablemente Es natural? Pues por lo menos Para mí No Irrefutablemente No Le da un atisbo Más de esperanza Le da una especie De aire fresco Un poco Un brillo de luz Y cabe un poquito La posibilidad De que sea nati Pues a ver Es que Cabe la posibilidad Siempre ha cabido Otra cosa es que yo opine Que si tuviera que dar dinero Yo digo Andoni No te creo Si tengo que dar dinero Pero yo creo Que la posibilidad Siempre ha estado ¿Aumenta un poco Tu fe pater zorro Debido a estas circunstancias? Pues sinceramente Sí Esta versión de Andoni Un poco más mortal Sí que aumenta un poco Mis esperanzas O mi Vamos a decir Mi fe Que igualmente Andoni A mí me cuesta mucho Creerte Guapo Porque más allá De ese aspecto Retenido Y menos pétreo Ha ocurrido una cosa Que para mí También le da un poco De esperanza Un poquito de brisa Un poco de aire fresco Que es lo siguiente Digamos Que en esta definición Se han visto un poco Más mermadas Las piernas De lo que cabía esperar O sea Sé que esas piernas Están de puta madre Pero se ven un poco Más mermadas Que el torso Se ven un poco Más sufridas Entonces esto Podría señalarlo Como bueno Es que si no fuera Nati No se hubiesen resentido Tanto Pero es que al final Pues no lo sabemos Yo creo que también No Nati Pueden ocurrir cosas de estas También te digo Pero yo que sé Le puede dar un poco De esperanza La cosa es que la vida Es muy caprichosa Y lo que para unos Demuestra Que entonces es Nati Para otros Confirma Que es un samurái De la aguja Si si tal cual Yo siempre he pensado Que la gente Cuando quiere pensar algo Y cuando se quiere Llevar la razón Y sobre todo Cuando no quiere cambiar De opinión Hace la gimnasia mental Necesaria Para confirmar sus teorías Y aquí ha ocurrido Porque tenemos Los que dicen Que confirma que es Nati Y los que dicen Que confirma que es Un samurái Tremendo samurái Y se apuñala Todos los días Hay gente que está señalando Que claro Ahora ha dejado las chuches Porque queda poco Para dicho Certamen de culturismo natural Y digamos Que le van a hacer Marcaje al hombre Y le van a ver Mear Entonces pues Como que ha ido Dejando chucherías Gominolas no cristianas Para ir purificando Ese cuerpo Y que le verifiquen Entonces Que antes iba Con gasolina super Y ahora se ha vuelto Mortal y terrenal Porque ya no está Tomando las chuches Más agravado Con el tema De la definición Y el estar Pues sin glucógeno Y tú dirás Pater Esto lo comentas Por un comentario Dos quizás Créeme que no Créeme que son muchos Los que piensan Que ha cortado chucherías Para poderse presentar Sucio y purificado Sucio dicho Limpio Y purificado Una vez más La vida confirmando Que ves el mundo Desde tu prisma Desde la prisma De tus ojos Con tu propia perspectiva Y que vas a hacer La gimnasia mental necesaria Para confirmar tus teorías Y llevarte la razón Que somos un poco Cabezones Chicos ¿Qué opináis vosotros? ¿Andoni Ha cortado chuches Para presentarse Purificado? ¿O es que Andoni Siempre ha sido nati? Y digamos que ahora Se está viendo esos estragos ¿No? De ser nati Porque siendo nati Ocurren estragos Dejadme en los comentarios Lo que opináis Muchísimos besos Guapos Guapas Guapes Muchas gracias Por el apoyo Al Pater Zorro Nos vemos dentro de poco No sé El martes Nos vemos el martes Sí, ya tengo un vídeo Nos vemos el martes Guapetones Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo